Dos presuntos delincuentes bajaban raudamente de una combi. Al parecer le habían quitado el celular a uno de los pasajeros y pretendían escapar del lugar. Esto al promediar las 9 y cuarto de la noche por la avenida Huancabelica y el girón Manuel Alonso. En el momento que realizábamos el patrullaje durante el distrito del Tambo, la unidad número 5 avisó a dos sujetos que salían corriendo después de haber perpetrado el hurto de un equipo celular a una señorita que era pasajera de una combi que se dirigía a la localidad de Sicaya. Agentes serenos del Tambo que se encontraban realizando patrullaje observaron a estos sujetos, quienes fueron intervenidos, uno de ellos por la avenida José Carlos Mariátegui y el girón Junín, y el otro entre el girón Manuel Alonso y el girón Junín, quienes fueron plenamente reconocidos por su víctima, un menor de iniciales LDJC de 17 años, el que manifestó que le robaron su celular valorizado en más de 800 soles. Deberías el género A. Yo, deberías, me entreno al gobierno de Infra de la Guardia y el Ministro de la Guardia. Yo, deberías el Gómez Rapina y el deätterASL, presionar la Guardia y el deuterias Los que lanzaron a la Guardia y las Defensoras, los que lanzaron a la Guardia y el deuterias Pueden dejar su voz,spuano, en el delincuente, en el delincuente, en el delincuente, en el delincuente trompetado. Suscríbete a la Guardia de la Guardia y el deuterias R. ¡E以及 y el deuterias! Ya, para que se lo vea, Dios me encabó... Inmediatamente la reacción de los integrantes de la unidad número 5, que eran dos serenos, prosiguieron a la persecución a pie, logrando capturar a dos sujetos que habían perpetrado el hecho, pero en plena huida habían tirado ese celular a su cómplice, sé que se encontraba en un vehículo estacionado en cercanías. Hasta el lugar de los hechos llegaron dos mujeres manifestando que los intervenidos eran inocentes. Ambos sujetos fueron identificados como Kevin S. de 20 años y otro de iniciales AAR de 17, siendo trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional en compañía de las dos mujeres de 16 años para las diligencias correspondientes. Gracias.